Saludos, mi nombre es el doctor Osvaldo de Barona, feroz de gastroenterología del programa de Centro Médico y vamos a estar hablando hoy del diagnóstico de Crohn's. Importante, ¿verdad?, el diagnóstico de Crohn's es que es un diagnóstico que conlleva múltiples cosas. Hay que descartar varias cosas, entre ellas la más importante, pues, infecciones. En adición a eso, descartar algún otro tipo de condición, ¿verdad?, que pueda asimilar o ser semejante a la condición del Crohn's. Para darle un poquito de información del Crohn's, básicamente es una condición autoinmune, ¿verdad?, que tiene una predisposición genética bastante marcada, especialmente en familiares bastante cercanos y es básicamente nuestro propio sistema, ¿verdad?, inmune atacando el tracto gastrointestinal completo. Desde la boca hasta, pues, la parte más distal del colon, que viene siendo, ¿verdad?, el recto y el ano. Lo importante del diagnóstico de Crohn's es que no es solo una sola cosa. Necesitamos un conglomerado de cosas, ¿verdad?, de laboratorios, hallazgos clínicos, hallazgos en imágenes y, obviamente, pues, una colonoscopía con, ¿verdad?, con alguna muestra de tejido para poder, entonces, descifrar si hay algo inflamatorio ocurriendo. Y, obviamente, pues, como ya les mencioné, descartar cualquier tipo de infección, lo cual es bien común en este tipo de pacientes también. Importante, hay unos marcadores inflamatorios, ¿verdad?, que usualmente los vemos, los mandamos bastante seriados y de rutina. Hay hallazgos en laboratorio bastante clásicos, ¿verdad?, por las presentaciones que tenga cada condición o cada tipo de Crohn's. Y, entre ellos, pues, es importante la anemia. Cosas bien importantes, usualmente el paciente va a llegar con síntomas de cronicidad. Eso significa que hace muchos años atrás ya él estaba padeciendo, ¿verdad?, de disconfort o molestias abdominales que pueden ser con o sin diarrea. Importante recalcar, ¿verdad?, que el Crohn's tiene diferentes manifestaciones. Entre ellas hay manifestaciones extraintestinales, o sea, que no tienen que ver con el tracto gastrointestinal, que pueden ser dolores en coyuntura, problemas en los ojos, entre otros. Y es importante, obviamente, mencionarlos. Importante diferenciar, ¿verdad?, diferentes tipos de presentaciones del Crohn's, pues, porque, obviamente, a diferencia de otros diagnósticos semejantes, como es la colitis ulcerosa, que involucra todo el colon completo, el Crohn's puede ser en diferentes áreas, ¿verdad?, podemos tener presentación solamente del colon o del intestino grueso, que puede estar de forma como parchada en algunos sitios versus la colitis ulcerosa, que es continua. Nosotros a eso le llamamos skip lesions, que son, ¿verdad?, lesiones como saltadas. Importante, obviamente, que las presentaciones de Crohn's, que son solamente con el colon, envolvimiento de colon, pueden ser bien similar y bien difíciles de diferenciar de otras condiciones optimales del tracto gastrointestinal, como la colitis ulcerosa. No es lo más común, pero la presentación puede ser bien similar. El Crohn's, por lo general, envuelve los dos, el intestino delgado y el intestino grueso, y por lo general podemos ver hallazgos bastante clásicos en las colonoscopías que nosotros rutinariamente hacemos a estos pacientes. Importante recalcar que hay complicaciones, ¿verdad?, de Crohn's y progresiones de la enfermedad, como por ejemplo, a diferencia de la colitis ulcerosa, el Crohn's puede presentar con síntomas o signos, ¿verdad?, del área genital, más que nada perianal. Eso significa que podemos tener no solo abscesos, sino fístulas, que son tractos, básicamente conexiones patológicas entre dos áreas o órganos que no necesariamente se estarían comunicando. Eso implica que si yo veo a un paciente con ese tipo de hallazgo clínico y encima de eso veo laboratorios, ya yo puedo tener definitivamente una sospecha, ¿verdad?, de que pudiésemos estar bregando con algo de esta índole. Pero, como les dije, siempre hay que descartar todo tipo de infecciones, las más comunes y las menos comunes. Entonces, hay que hacer estudios muchas veces de imágenes para entonces saber con qué tipo de manifestación de Crohn's estamos bregando. Por ejemplo, pudiese parecer que es todo intestino grueso, sin embargo, cuando hacemos imágenes, ¿verdad?, un poco más específicas, vemos que hay envolvimiento de diferentes áreas del intestino delgado. Eso básicamente es la complejidad del Crohn's. Como nosotros decimos, el Crohn's es el gran imitador, ¿verdad?, en el mundo de la gastroenterología de muchas condiciones. Entonces, pudiese dar, ¿verdad?, manifestaciones a nivel de esófago, de lesiones en la mucosa oral, como lesiones tanto en el colon como en el área perianal. Importante recalcar que también hay condiciones, ¿verdad?, o manifestaciones de Crohn's que no tienen nada que ver con el área abdominal o básicamente intestino, sino que solamente del área perianal. Por eso es que, nuevamente, hay que descartar muchas veces infecciones. Por eso es que es de suma importancia que si usted tiene algún tipo de manifestación, algún tipo de síntoma que pudiese ser asociado tanto con manifestaciones que no tienen que ver con el sistema gastrointestinal, como la coyuntura, la piel, lesiones en piel son bien comunes, y encima de eso, si usted tiene algún síntoma gastrointestinal, debería consultar a su gastroenterólogo para un posible diagnóstico, ¿verdad?, o evaluación más profunda de cualquier tipo de condición autoinmune, especialmente enfermedades autoinmunes inflamatorias del intestino.